¿Hane, 좋은 날씨 오늘? Hace buen tiempo hoy. Es verdad, hace buen tiempo. Pero yo prefiero cuando llueve. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Porque me encanta el sonido de la lluvia en el tecao. Pero no me gusta estar bajo la lluvia. Yo prefiero la nieve a la lluvia. ¿Por qué? La nieve no moja y es bonita. Hace buen tiempo hoy. Es verdad, hace buen tiempo. Pero yo prefiero cuando llueve. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Porque me encanta el sonido de la lluvia en el tejado. Pero no me gusta estar bajo la lluvia. Yo prefiero la nieve a la lluvia. ¿Por qué? La nieve no moja y es bonita. No.